Noche en el Museo, el retorno de Kamun Ra, es una especie de cuarta entrega de la saga, ya sabéis que se cerró supuestamente en esa tercera parte, para mí bastante decepcionante, no me gustó el cierre de personajes, y ahora Disney Plus, que ya sabéis que lo está rescatando todo, y lo está haciendo muy mal por cierto, pues ha presentado esta propuesta de animación, no han querido hacer una cuarta entrega en imagen real, ni gastarse el presupuesto en los actores, nada por el estilo, han optado por una animación 2D, de las que ya no se ven, y viendo la película se nota, que ha sido de muy bajo presupuesto, han apostado sobre seguros en plan, vamos a ver si rascamos a algún fan que quede de la saga, y ofrecemos este producto en la plataforma, en plan, oye, tampoco nos vamos a estrujar el seso, y al final tenemos un subproducto que da la sensación de bastante innecesario, de oportunidad perdida, y de que no se han hecho las cosas correctamente. El problema no es la animación, que es bastante sencilla, pero tiene ese encanto de los 90, y hay planos que me funcionan bastante bien, es decir, se deja ver, no hay ningún problema con la animación, es un acierto que se rescate a todos los personajes, algunos quedan muy relegados a un segundo plano, pero la trama es muy insulsa, muy floja, es curioso porque la película tiene un buen arranque, que es pasar el testigo del personaje, deben estirar a su hijo, me parece algo lógico, y un buen punto de partida, pero se desaprovecha por completo en una película insulsa, que suena ya visto, que obviamente está dirigida al público infantil, pero que renuncia a contentar a los fans, es decir, si tú eres fan de la saga, quizás te apetezca ver a viejos conocidos, y dejes pasar las carencias de un film decididamente mediocre, que no está al nivel ni de los más pequeños de la casa, pero a mí, sinceramente, me ha perdido. He perdido la atención en muchos momentos, y eso que dura 70 minutos, y también me deja la sensación de que hubiese quedado estupendamente como un episodio de 30 minutos, un episodio especial, para intentar darle otro cierre a los personajes, pero no, lo siento, pero no me funciona absolutamente nada. Me parece un despropósito, me parece una pérdida de tiempo, y creo que es una oportunidad de pérdida, porque sobre el papel, la idea era buena, traer una cinta de animación que rescatase a estos entrañables personajes, pero al final, plasmado, la verdad es que da la sensación de dejadez, pereza, y conformismo por parte de Disney+, en plan, nosotros os lo dejamos en la plataforma, le dais al play si queréis, ya hemos cumplido, hemos vuelto a traer a estos personajes, hasta luego, pues no, no es suficiente, y me parece bastante floja. Así que nada, yo no os la recomiendo ni a los fans, me parece bastante fallida, y no sé si se van a atrever con nuevas producciones, pero espero que estén más inspirados, porque es muy importante presentar una buena historia que tenga sentido, si no, sinceramente, deja a los personajes descansar, porque este no es el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!